Es el periodista en activo más longevo de todo el país y es vecino nuestro. Luis Monge Ciruelo no falta su cita ni una semana y sigue escribiendo a sus 95 años para Nueva Alcarria. La ciudad ha querido rendirle un homenaje y un parque ya lleva su nombre. Así, de esta manera Luis Monge Ciruelo descubría emocionado junto con el alcalde de Guadalajara la placa que da nombre a este parque de la chupera. Un homenaje en vida a este periodista que Antonio Román asegura era una asignatura pendiente de toda la ciudad. Luis Monge Ciruelo cumplía 95 años. 95 años y más de 70 dedicado a la profesión periodística. Esos más de 70 años le convierte en el periodista de toda España más longevo y con una vida profesional más prolongada. Y hablando, o mejor dicho, hablando y escribiendo siempre desde su ciudad, desde su tierra y hablando siempre bien además de Guadalajara. Por ello, y buscando el lugar adecuado, el alcalde ha explicado el porqué de este parque. Y pensamos durante tiempo cuál era la ubicación más adecuada. Porque las calles prácticamente están todas con su denominación. En un barrio que ha crecido, en un barrio que ha mejorado, pues podía tener el nombre de Luis Monge Ciruelo. Además, al lado de grandes personas de Guadalajara. La calle de Salvador Enviz, la calle de Camilo José Cela, la calle de Regino Pradillo, la calle de Salvador Toquero. Todas personas que a lo largo del siglo XX aportaron a Guadalajara. Desde, principalmente, la transmisión de la información, la transmisión de la opinión y el mantenimiento de los medios de comunicación en nuestra tierra. Por tanto, en este lugar se concentra parte de esos medios de comunicación que nos han mantenido informados, que han vendido, han presumido, han tenido orgullo de su tierra a lo largo de todo el siglo XX y ya parte del siglo XXI. El homenajeado no ha podido ocultar su emoción a lo largo de todo el emotivo, sencillo y familiar homenaje que ha tenido lugar, coincidiendo con el Día Internacional del Trabajo, a este incansable periodista que sigue escribiendo por y para Guadalajara. La verdad es que no esperaba yo, no soñaba nunca que esto pudiera ocurrir, porque lo más que se me ocurría era la ilusión, mi ilusión era quizá porque paseo por allí casi todas las mañanas hasta San Roque a duras penas, pero hoy la ilusión que tenía y es lo que comentaba con mis compañeros de caminata, que era un árbol, que el ayuntamiento me dedicase un árbol, un árbol en el que simplemente pusiera una placa, una placa a una altura que los gaperros no alcanzasen, en el que pudiera decir árbol, Luis Monge Ciruelo, periodista, escritor, cantor de este parque y de todo el arcaneo. Y me ha alegrado además, más todavía, porque en este parque tiene su calle, pues muchos de los amigos, colegas y compañeros, a casi todos los cuales despedir con una nota de necrología, no a casi todos, creo que a todos. Monge Ciruelo no ha podido evitar, además de agradecer, acordarse de su mujer, Petri Arenas, quien fuera presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer, aunque la emoción, nuevamente, ha hecho que no pudiera terminar sus palabras, cediendo el testigo a su hijo Luis. Luis Monge ha remarcado la humildad de su padre, para quien el homenaje supone un antes y un después en su vida. Va más allá, porque esta palca ha inmortalizado a Luis Monge Ciruelo, y ese reconocimiento se renovará cada día en este parque, y aquí seguirá para siempre por cada niño que aquí juegue, o cada anciano que tome el sol en sus bancos. En estas inauguraciones, lo usual es un homenaje póstumo, en el que se hablase de lo mongeado, diciendo como fue un hombre excepcional, fue el dolor del pretérito, lo ensombrece todo, pero en este caso, ni hay pretérito, ni hay dolor. Mi padre está siendo testigo de este acto en vida, y no solo eso, sigue escribiendo, así que también recibe este homenaje en el transcurso de su carrera como escritor y periodista. Que su amada ciudad de Guadalajara tenga un parque que lleve su nombre, será para él desde hoy una prueba de reconocimiento de su ciudad, será un recibir las gracias por su trabajo, y ya de manera continua y perenne, lo que le llena de una felicidad que ya no podrá pagarse ningún día de su vida. Mi padre fue el primer periodista, el carreño titulado, y la única voz que durante casi 40 años luchó por Guadalajara a nivel nacional, en casi una docena de periódicos, radios y agencias informativas. A él se le debe gran parte del mérito del polígono de descongestión, gracias al cual Guadalajara duplicó su población y dejó de ser un pueblo. Su hermano Julio Monge y Pedro Villaverde, presidente de honor de Nueva Alcarria, quisieron dedicarle unas palabras de agradecimiento y reconocimiento a Luis Monge Ciruelo, sumándose también personalidades del mundo de la cultura de Guadalajara, como son Antonio Herrera Casado y Paco García Marquina. Pero él lo ha hecho con un lenguaje que es lo que yo siempre he admirado, y para lo que para mí tiene el mayor valor de Luis, es una figura de la literatura española, de la literatura de Guadalajara, su estilo, si quieres, es heredado de Cervantes, pero a mucho honor y desde luego muchos quisiéramos poder decir eso. Está heredado de Cervantes y él además lo modifica, lo transforma y le da un sello propio. Así que Luis Monge, como periodista, como ciudadano, como escritor, por muchas otras cosas está aquí. Y desde luego yo estoy aquí porque además de todo eso y de admirarle, me considero su amigo. Así que muchas gracias. Para mí fue Luis Monge una de las personas que me descubrió la provincia y concretamente haciendo sus crónicas sobre la Sierra Negra de Locejón, me movió la curiosidad para recorrerla. Y efectivamente la conocí, me gustó tanto que solo me faltó ya el estímulo del viaje a la Alcarria de Camilo José Cela para que definitivamente plantara en esta provincia mis reales. Monge Ciruelo guardará este momento en su recuerdo y en su corazón, un homenaje que sin duda ha superado todas sus expectativas, ya que con lo único que soñó fue con que un árbol de su Guadalajara llevara su nombre. Eso sí, este decano periodista y ejemplo para todos los que nos dedicamos a este noble oficio sigue teniendo a sus 95 años una sola preocupación. ¿Quién hará cuando llegue el momento su necrológica?